Hola, soy el profesor Miguel Ángel Cernaterán. ¿Me ayudas a hacer este canto para trabajar el desarrollo del lenguaje? ¡Tum, tum, tum! Este es el canto que hace el tamborilero. Este es el canto que hace con amor. ¡Tum, tum, tum, tum! Este es el canto que hace el tamborilero. Este es el canto que hace con amor. ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Tum, tum, 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 tum! Este es el canto que hace el tamborilero. Este es el canto que hace con amor. ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, tum, 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 tum! Este es el canto que hace el tamborilero. Este es el canto que hace con amor. ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, tum, 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 tum! Practícalo las veces que tú quieras. ¡Bye, bye!